Si deseas aprender a realizar estas deliciosas chuletas de cerdo con refresco de cola y chipotle, quédate con nosotros porque además de que esta receta es deliciosa, también es fácil de hacer y rendidora. Hola queridos amigos, el día de hoy estoy feliz nuevamente de estar aquí con ustedes. Traemos una receta de una chuleta de cerdo agridulces que estoy segura serán las favoritas de tu familia. Además con un ingrediente secreto que le dará un plus a esta deliciosa receta. Así que no pierdas detalle porque esta receta además de rendidora puede ser para cualquier ocasión especial. Y nos vamos directamente con nuestro primer paso, como lo es dorar nuestras chuletas a fuego medio. Y como segundo paso y en este punto agregamos pimienta negra molida. Estas deliciosas chuletas las estaremos acompañando con este arrocito, aquí te dejaremos el enlace en la parte de arriba. Por si deseas prepararlo. Chequen como van quedando nuestras chuletas, así es que es el momento de realizar nuestro tercer paso y agregamos la mantequilla. Y una vez derretida la mantequilla agregamos nuestro ingrediente estrella o secreto que es el tocino. El tocino le dará un toque especial y delicioso a nuestras chuletas. Y llegó el momento de realizar nuestra deliciosa salsa con refresco de cola que le dará un toque especial y diferente a nuestras chuletas. Agregamos en este mismo acto tomate, cebolla, ajo y el chipotle al gusto. Llegó el momento de hacer una pausa e invitarte a nuestras redes sociales. Búscanos como listos cámara a cocinar. Ya una vez que estén bien doradas nuestras chuletas, vamos a verter la salsita que previamente licuamos. Finalmente agregamos los cuadritos de consomé de pollo y salsa katsu. Recuerden que todos los ingredientes utilizados en esta receta los van a encontrar en la descripción de este video. Y una vez que ya hayan pasado de 10 a 15 minutos aproximadamente, nuestras chuletas estarán listas. Si deseas una salsa más espesa, puedes agregar maicena. Y como pudiste observar, esta es una receta deliciosa y fácil que te sacará de cualquier apuro. Y no olvides checar nuestro delicioso arroz que te aseguro será también el acompañamiento perfecto. Mil gracias por llegar hasta el final. Les saluda y les envía millones de bendiciones desde Monterrey, Nuevo León. La licenciada Guadalupe Álvarez. Pasado por atrás. Pasado por estar en paz. Copado por estar en paz. Gracias por ver el video.